Amas y caballeros, bienvenidos, deseando que la pasen bonito para el famoso Botas, la sangre sonidera, para el Lobo, el Smokey y toda la banda, hoy las cuatro en esa noche, vamos a iniciar, buenas noches. Vamos a iniciar, damas y caballeros, de una manera súper especial, saludando nada menos y nada más a Publicidades Vergara para el inquieto Vázquez, que hoy no la quiere grabar en esa noche, para Juanito Live, échale Juanito, para saludar nada menos y nada más a la Peñita de Bros, vamos a iniciar, buenas noches, bienvenidos. Ahí está la cuatro, la cuatro, la cuatro, y todos los cholos de Bros, iniciamos suavecito, Ráspale Bonito, ay, ay, ay. Dice soy y siempre se ve, por mi barrio nunca llegaré, uno, cinco, dos, otro barrio tumbaré, la familia mexicana siempre, representaré, solos de Bros, uno, cinco, dos, uno, seis, siete, para soldados de la cuatro, dos, niños malos y en mí, la pungre. Para 27, 13 de historia, malditos, nace toda la gran familia mexicana, lo dice el Dupi, para mi carnalito el Baras al Cielo, topo Pachuco, para el Chos el Spooky, el Buda, para el Chris Sur, el gigante del Pikachu, para el Límido, Tiro Boy, ahora la uno, cinco, dos, hasta la muerte, chale su magiazo. Baila, 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 gran familia mexicana. Dice del Bras, salimos, a Chris Bala, llegamos, bóganla, uno, cinco, dos, 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 jefe de jefes, para el Baras al Cielo, el Pachuco, el Toro, vamos a bailar. El Chab, el Chab, el Chab, una vez más, el Gigante, el Shower, toda la gran familia mexicana, puro niño malo, en la quinta avenida, el Robs, Brooklyn. ¡Bien! ¡Bien de avenida esa noche! ¡Échale sabor! ¡Puro y quien fan! ¡Ahí la va! ¡Hoy conmigo, magia! ¡Ahí está, las cuatro, las cuatro, las cuatro! Videofilmaciones, Pérez. ¡Gracias, sonido bronce! ¡Súbele esa que huela quemado! ¡No es cierto, Canaiza! ¡A su papá! ¡El sonido bronce! ¡Hoy de bar! ¡Ahí está Lupita! ¡A Camerino de sueldo el baile! ¡Sácalo a bailar! ¡Y se siente por tres, veintiuno! ¡Como la pinche cuatro, no hay ninguno! ¡Venga para Topo, Baby Leo! ¡El Gustavo para René Bryan! ¡La Madrina! ¡La Rubia! ¡La Pensúa! ¡El Dominicano para mis chamacos! ¡Es Santana! ¡Para Necio Ali! ¡Melanie Aldo! ¡Para JJ Río! ¡El Grifo! ¡Ahí va para el Chacal! ¡Viene! ¡Es el Chapulín! ¡Todos los que faltaron el maldito Johnny Boy! ¡Todo en la pinche cuatro! ¡Siempre contigo magia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia que baila mi bella arenosa! ¡Cuando se prende mi gente! ¡Ya se apagó doña! ¡El Lente Cachondo! ¡Juanito! ¡Live! ¡Suscríbete! ¡Se baila se goza! ¡Tú bien el mar! ¡Cóximamente va a rifar una afirmación! ¡Cumbia que baila arenosa! ¡Cumbia que baila arenosa! ¡Ahí están los Chalos! ¡El Rosso! ¡Este mentido se baila arenosa! ¡Chalos, Chalos, 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 Chalos a bailar! ¡Dice en el cuello mi Rosario! ¡En la mano mi bandera! ¡Chalos 167 rifando! ¡Donde quiera! ¡Para el Lobo! ¡El Chino! ¡Para el Chivo! ¡Y toda la 167! ¡Hoy contigo magia! ¡Magia! ¡Hoy contigo magia! ¡Échale a la leona! ¡Hoy nos acompaña la leona! En esta noche, damas y caballeros Apenas estamos iniciando Gracias, queremos agradecer A nuestro gran amigo Jay-Z Gracias por la invitación A esta noche A nuestro gran amigo Sol Rack Yudi Castillo, gracias Dice, para ser una reina No necesito una pinche corona Ya llegó la leona a mandar su saludo Con la voz perrona Para todos los changuitos y chaquitas Publicidades El piojo, el valeco Para el títer, el twiki Para todos los cholos que hoy se hacen presentes Un saludo Para el pachuco que hoy nos acompaña El famoso pachuco En esta noche 先 ver con el Wol concentration ¿Qué pasa si no se hace? Para los chiles títeros San like Que el çi vertín Lo que siempre se pierde El efecto y que no se hace Lo que nos hace Con el lunes Eswhat Res stated Gracias.